Pues vuelvo otra vez a lo del principio, yo creo que es muy importante un buen tema, o sea, el tema es lo que un poco marca, aparte tiene que ir acompañado de una buena actuación, una voz bien preparada, una interpretación que haga que la gente, sabes, le llegue, entonces yo creo que es un cúmulo de cosas, pero sobre todo importante, yo pienso que es la voz y la canción que lleves. Pues el tema, al principio iba a ser una balada, pero es verdad que después con el tiempo empezamos a ver cositas, yo también me he sentado muy cómoda, pues me apetecía hacer algún tipo de coreografía, algún baile, algo, y entonces le dimos una vuelta y le cambiamos un poco lo que es el ritmo, lo pusimos un poquito más rápido y ha quedado un tema pues más dance que balada, o sea, es un poco más dance. Y estoy muy contenta con él, pues eso, porque me permite demostrar, aparte de que me queda una textura de voz muy bonita, me permite demostrar que, pues eso, bailar un poquito, la interpretación, el moverme más en el escenario, y bueno, pienso que me luce un poco más. Pues es suya, básicamente la ha compuesto él. Es verdad que cuando a la hora de componer y ya saber que me habían preseleccionado para Eurovisión, teníamos una maqueta del tema, pero había cosas que no se habían terminado, entonces para terminarla sí es verdad que contó conmigo y me introdujo un poco de mí en el tema. Y bueno, la canción es suya, la ha compuesto él, pero sí tiene algunas cositas de los dos. ¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor para la gente que no te conoce puede ser la mujer D, pero realmente cuando tú te dedicas a esto desde hace muchísimo tiempo, esas son cosas que como yo sé que lo dicen porque realmente no me conocen, realmente no me molesta. O sea, entiendo que hay gente que prejuzga y juzga a lo mejor por X, pero sí es verdad que yo me dedico a cantar desde hace mucho tiempo, que mi pareja es muy conocida, sí, pero el talento que tenga una persona, el que sepas cantar o no, no te lo da esa persona por muy conocida que sea. Yo tengo que demostrar en una gala en directo, por un jurado, la gente, y yo creo que al público no se le engaña. Y al final ellos, una vez que me vean, pues sí dirán si le gusta o no, pero está claro que para mí no tiene nada que ver. Para la gala pienso hacer algo muy sencillo. Para la gala de preselección quiero preparar mucho la voz, la presencia, algo elegante, algo sencillo, sobre todo los movimientos, pero de interpretación. Hago mucho hincapié en eso porque es verdad que una buena interpretación y sentir el tema mucho hace que la gente lo sienta contigo. Entonces para mí es importante eso, que después, si soy la elegida, que ojalá, pues tengo en mente cositas, pero eso ya lo dejamos para más adelante.